Siento como si vienes fuego, vienes domineros Siento como si el mundo entero se concentrara en tu amor Paso un poco y te siento cerca, ya no aguanto más Trato de tocarte y no puedo, no entiendo nada más Un sueño, solo un sueño Un sueño, solo un sueño Un sueño, solo un sueño No puedo entender de volverme No es nada fue verdad Es que solo yo en este puerto No se vaya escondida Tan solo el roce de arreglame Vivir de este lugar Y no estar la forma de olvidarme No quiero nada más Un sueño, solo un sueño No quiero nada más Un sueño, solo un sueño No puedo entender de volverme No quiero nada más Un sueño, solo un sueño Un sueño, solo un sueño No quiero nada más Un sueño, solo un sueño No puedo entender de volverme Pues nada fue verdad Es que solo yo en este puerto No se vaya escondida Tan solo el roce de arreglame Vivir de este duro Y buscar la forma de olvidarme No quiero nada más Un sueño, solo un sueño Un sueño, solo un sueño Un sueño, solo un sueño No quiero nada más Un sueño, solo un sueño 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 Un sueño, solo un sueño